Los Andresa me da miedo Si Sientes como que te va a asaltar y robar en la noche Uy que rápido crecieron Ah también hicimos un cultivo mientras Bueno, lo hizo Sergio mientras Ya estaba afuera Para que vean que no soy tan inútil como creen ¿Para qué plantaste tanta Palabaza? Eh no sé, para Ah cierto Mejor voy a bajar la música Mientras yo Y seguimos picando Ahí está Después de media hora, pero bueno Ya saludo Bueno, pero lo bueno es que saludo Ah exacto Aquí haré otro Bueno ya, ya tenemos casi trigo Ok Mejor dicho, ya tenemos trigo Te dije que Estar en mi isla Un buen rato iba a servir de algo Andale No, no rompase eso No rompase eso Me asusta, de veras Ahora esto Uy que rápido conseguimos piedra Ya ven como ese generador se sirve Hay que hacer uno de stone De stone, andale Y después lo vamos a corte Debes de piedra vas a ir de puzlo o diamante Bloques de diamante Bloques de diamante Sí Wow Prontos tendremos mucho diamante Sí, ok No, no tienes confianza de veras No, no tengo Después de bloques de diamante Vas a generar zombies en unas plantas Exacto En unas setas Otros cinco ¿Tú vas a mi skin? ¿Cuál 3? ¿Sabes la de siempre? ¿Es un puerco todavía? Sí Diablos Coño No sé entonces qué pasa Ya está Ahora vamos a ver hasta dónde llega esto Para ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre Ah, para hacer la trampa de mobs O eso Trampa de mobs Uy Uy Chequen me encargo de cultivo un rato Ok Todas tus niñerías Y yo hago el trabajo de hombres Después dices que ¿Por qué te mato? Ok, ya que muere Bueno, ya con eso, ¿no? ¿Qué cosa? Eh, pica más piedra Pero creo que nos va a hacer falta Oh, creché una calabaza Yeah Tú dices que no podemos llegar a las otras islas, ¿verdad? Eh, no Solo si es mía Ok A ver, le voy a preguntar a Killer Si a Killer Otra vez Que si es la isla que está allá Oye, aquí sigue Killer Siento que me estamos observando Ah, ahorita regreso Tengo que loguearme de nuevo Bueno, amigos Ya estamos aquí de regreso Y miren lo que Me ha puesto el admin Youtuber MrNigo399 Uy, se ve muy bonito A ver si para la siguiente Hace un video con nosotros Este Killer hablando Pregúntale si tiene micro o algo Y yo, se... Ah, me caí Es una injusticia Si tiene Ay Dile que si a la siguiente Quieres hacer un capítulo para nosotros Digo, para con nosotros Coro esclavo Haz lo que te ordeno Ay, que anda Oh, que la Mejor me voy a caer por aquí Uy, creo que estoy bien la guiada Como queráis Es español Ah, es español Es español Yo sigo bien, trabadote Bien Ah, ya sé por qué Ya vengo De nuevo Bueno, amigos Ya estamos terminando este video Solamente les quería mostrar Esto que les estoy haciendo aquí Que va a ser la trampa para monstruos En el siguiente episodio Y bueno, los videos Están muy cortitos Por... No puedo subir videos Están pesados Por mi conexión Si Y Nico se acaba de robar Mi cultivo Si Me robé su sandía Espera Todavía no Y ahí está Killer Quien sabe lo que está haciendo Allá en una isla Me observa En serio Me observa Ah, no tengo zoom Demonios ¿Por qué no? Porque no tengo el OptinFile OptinFile Ah, ¿no lo tienes? No, me lo desinstale ¿Por qué no? Eh, bueno Bueno, ha sido todo por hoy Espera, espera 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 No cortes ¿Qué cosa? Espera, espera Deja Pongo algo aquí Ven Un Cultivo Ya me he trascisto piedra Ya voy Listo Listo, aquí está mi Letrero Para que te quede Bien puesto Vamos a ver Piedrita Ah, Killer se fue No Empezaba a gustar Como observara No corte el cultivo Menos Mr. Nico ¿Por qué nada más me restringes a mí Y a los demás? Porque a los demás No los va a aceptar Fiesta en la isla de Nico Fiesta en la isla de Nico Eh Bueno, de todos modos Soy ya Ah, soy youtuber Youtuber Uh 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 Seguro dijo este killer Ah, ya para que se calle Hay que darle el youtuber Pero bueno, ha sido todo por hoy Gracias por el video Ya sabes, dale Me gusta Comenta Y favorita Y eso es todo Un saludo Chao Y esta vez no lo maté No lo maté